Acaba de concluir la presentación de un cuentacuentos a cargo del maestro Manuel Cárdenas, orgullosamente, sección 35. Profe, cuéntenos un poquito sobre su experiencia. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos, gracias por esta entrevista. Ha sido una experiencia maravillosa tener la oportunidad de inaugurar esta Feria del Libro aquí en el Ágora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta manera de contar cuentos, que nosotros como maestros es tan importante hacer esa conexión y poder disfrutar de historias tan bonitas que a través de la imaginación y sobre todo a través de la lectura podemos transmitir. El Sente Nacional en este momento, pues la verdad me ha hecho una gran invitación para poder iniciar la escritura de cuentos y ellos me van a apoyar para poder publicarlo y eso no tiene nombre. Aparte de este gran reconocimiento, estoy muy feliz y contento por esta oportunidad que me han brindado. De verdad, mil gracias, gracias al profesor Alfonso Cepeda, que es nuestro dirigente nacional, por esta oportunidad que nos brinda en todos y cada uno de los rincones del país, sobre todo en lugares como donde estamos ubicados ahorita, en la Feria Internacional del Libro de Coahuila. Muchas gracias y un placer saludarlos. Gracias a usted, profe, por su presentación. Los invitamos a que sigan esta cobertura especial desde la FIL Coahuila 2023. Feria Internacional del Libro de Coahuila 2023 Donde la voz del Sente está presente. Palabra de Maestro Sente, por la educación al servicio del pueblo.